Al fin llegó el día en el que les voy a hacer el video del catálogo y gestión de inventario de la maquinita TU. La protagonista del día de hoy va a ser la TU Mini, la nueva maquinita que sacó TU y que por supuesto tiene en revisión y comparativa con la competencia, acá. Yo también tengo la TU Pro, que es la grande, que tiene la impresora y todo el tema, pero esa está en la tienda ahora, así que no me la puedo traer para acá para poder hacer el video. Por eso es que lo vamos a hacer con esta. Si necesitas saber sobre la máquina TU Pro, te voy a dejar también este video donde vas a enterarte absolutamente de todo. Tengo una serie de videos en la lista de reproducción de emprendimiento donde puedes conocer de esta máquina sus ventajas y todo lo demás. Te recuerdo que si te interesa comprar una de estas, tienes 10% de descuento si usas el código CRISTIAN PLAZA en el checkout. Así que aprovecha, porque si bien la Mini es barata, te va a quedar todavía más barata. Y si necesitas la Pro, también te va a quedar más barata. Así que dale con confianza. Esta maquinita funciona. Se la estoy recomendando a todo el mundo porque yo mismo la uso acá en la oficina, esta. Y en mi tienda de ropa también uso la Pro. Así que vamos. ¿Qué pasa con el calendario y el calendario? ¿Qué pasa con el catálogo y el inventario? Ahí sí. Lo que pasa es que nosotros podemos crear un catálogo y hacer además una gestión de inventario directamente desde el espacio de trabajo de la maquinita TU. Existen dos formas de hacerlo. La primera es manualmente haciéndolo nosotros y la segunda es pidiéndoselo a TU. Les voy a explicar cómo se hacen las dos porque la creación del catálogo, cuando nuestro catálogo es muy extenso, puede ser súper tedioso hacerlo uno por uno y podemos mandarle todos esos datos a TU para que ellos lo agreguen al sistema de forma automática. ¿Listo? Se demoran aproximadamente dos días hábiles en hacerlo y queda perfecto. Yo ya lo probé con el catálogo de mi tienda y está impeque. La otra forma es hacerlo manual, que también les voy a explicar porque de repente si quieren sumar uno o dos productos o tres productos, mejor hacerlo de forma manual que tener que enviarlo. Y por supuesto, la gestión de inventario. Les voy a enseñar cómo se hace eso también para que puedan manejar su stock. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo una tienda o por ejemplo tengo una librería y tengo 100 libros y de esos libros tengo varias copias. Yo puedo saber directamente mirando el catálogo o mirándolo acá cuántas copias me quedan de determinado producto y cada vez que vendo uno usando la máquina se rebaja de forma automática del inventario. Entonces puedo saber cuántas existencias tengo de cada uno de mis productos en tiempo real. Esto es súper beneficioso porque cuando yo veo que baja cierto umbral, sé que tengo que hacer un pedido de ese producto y listo. Así que esto ayuda a varios comercios y no solamente a ventas físicas, sino que yo también puedo crear un catálogo de servicios. Por ejemplo, y esto me lo preguntaron varias veces, si tengo una consulta odontológica y yo quiero cobrar. Por ejemplo, tengo un catálogo de servicios que yo ofrezco. Limpiezas, tapaduras, coronas, carillas, lo que sea. Y quiero agregar esos servicios al catálogo, puedo. Entonces yo puedo ponerle un producto que se llame limpieza y ponerle un precio, por ejemplo, 20 mil pesos y después buscarlo en la máquina, seleccionarlo y poner pagar sin necesidad de tener que anotar el precio de forma manual, sin tener necesidad de escribir el texto de lo que estoy vendiendo de forma manual. Es bastante cómodo, así que en ese sentido conviene bastante. La forma de agregar catálogo e inventario se hace, catálogo e inventario, se hace directamente en el computador. Así que vamos a agarrar nuestro computador, ustedes van a poder ver la pantalla y nos vamos a espacio.jaulmer.com. Los enlaces, por supuesto, se los voy a dejar abajito en la descripción. Iniciamos sesión con el correo con el cual nos registramos cuando compramos la maquinita y con nuestra clave. Si es que no tienen la clave, le ponen recuperar clave y siguen el proceso por su correo electrónico para poder fijar una nueva. Una vez que estamos dentro, si se fijan, esta máquina es de la Cote, por eso dice MJ arriba, porque dice María José. Podemos ir acá donde dice catálogo y no tenemos nada. Si nos vamos donde dice inventario, no tenemos nada y de hecho está desactivado. Ya vamos a llegar ahí. Acá, por defecto, aparece el catálogo normal, el catálogo catálogo. Y luego yo creé un catálogo de prueba. Eso, si quieren crear diferentes catálogos, pueden. Pueden crear acá usando el más y poniendo el nombre del catálogo y se va a agregar a esta lista. Entonces yo ahora estoy en catálogo de prueba para no tocar el otro catálogo. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo por el usuario de la Cote? Porque quiero que vean que cada cambio que yo hago acá se ve reflejado de forma automática aquí. Así que eso es lo que vamos a hacer. Primero, voy a ir acá donde dice productos, que es donde ya estoy, y puedo crear un producto. Ojo, yo puedo ir directamente a crear el producto, pero voy a tener un problema con la marca y la categoría. Y se los voy a explicar de esta forma porque sé que muchos van a crear directamente el producto y se van a espantar. Entonces, vamos a poner aquí producto prueba 1. Descripción, esto es una prueba. Ustedes pueden poner lo que quieran acá, no es necesario que pongan descripción. Precio, le vamos a poner fijo, le vamos a poner aquí que vale 15.000 pesos y que a mí me cuesta 8.000 pesos, por ejemplo. Me va a dar el margen y la ganancia. Esto te lo calculo automático y está re bueno. Si el producto fuera exento de IVA, lo marco acá donde dice exento. Si quiero, puedo agregar una foto del producto, suponiendo que es lo que tengo en la descarga, así que no me haga el caso. Puedo agregar una foto, por ejemplo, si estoy vendiendo Monster, puedo agregar una Monster y listo. Este video no está patrocinado por Monster. Monster, si quieres patrocinarme, patrocina. Puedo agregar acá un código, por ejemplo, un SKU o un código de barra. Yo lo voy a inventar ahora. Y listo. Si tuviéramos una pistola de códigos de barra, podemos escanear el código de barra y esto es más rápido porque se agrega automático. Y después cuando queramos buscar tanto en la máquina como en el catálogo, podemos hacerlo por código de barra. Así que les sugiero que si sus productos tienen códigos de barra, los pongan acá. Luego en categoría, yo puedo poner acá accesorios, por ejemplo. Y en marca puedo poner Christian Plaza. Si se fijan, esto está buscando la marca y la categoría, pero no los encuentra. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Donde dice activar producto, lo dejo activo. Me devuelvo arriba y le pongo listo. El producto fue creado. Listo. Si yo me meto ahora al producto, dense cuenta que no tiene categoría ni marca. Y eso es porque las categorías y las marcas se crean antes que el producto. Por eso es lo que les decía hace un ratito. Entonces me voy a marcas. Y en marcas voy a poner acá Christian Plaza. Que es mi marca. Puedo agregar mi logo si quiero. Listo. Listo. Y ahora voy a poner acá listo. Se creó la marca. Tiene mi logo. Número de producto 0. Me voy a ir a categorías. Voy a poner más. Y voy a poner acá accesorios. Lo voy a poner listo. Y ya está ok. Ahora me voy a ir a productos. Y fíjense que voy a entrar al mismo producto de prueba. Y le voy a poner acá arriba editar. Ahora voy a bajar. Y donde dice categoría voy a buscar accesorios. Y donde dice marca voy a buscar Christian Plaza. Perdón. Acá. Si se fijan lo busca y lo encuentra. Ahí está. Y ahora me voy arriba y pongo listo. Y aceptar. Con eso vamos a ver editado el producto. Recuerden siempre crear las marcas y las categorías antes del producto. Porque si no les va a pasar esto. Si yo entro ahora el producto. Por supuesto me va a mostrar que es marca Christian Plaza. Que eso está dentro de la categoría de accesorios. Y ya el producto está listo. Ahora si se fijan dice stock disponible 0. Eso significa que tengo que activar el inventario. Si es que este producto tuviera varias existencias. Pero antes te quiero mostrar cómo se ve en la maquinita 2. Voy a desbloquear esto. Estamos en el launcher de 2. Pincho comenzar a vender. Y me lleva a la aplicación de pago. En esta yo puedo poner el precio. Pagar. Efectivo. Crédito de édito. Y sigo con el proceso de pago normal. ¿Vale? Eso ya lo aprendieron en los videos anteriores. Pero también tengo venta por catálogo. Que es pinchando esos 4 cuadraditos. Acá. ¿Qué pasa? Que no me aparece ningún catálogo. Y es porque a veces la sincronización no se hace de forma automática. Y tengo que forzarla. Y esto también pasa cuando tengo más de un catálogo. Recuerden que tengo el catálogo normal y el catálogo de prueba. Así que me voy a ir acá donde dice más. Me voy a configuración. Catálogo. Y ahora me va a mostrar qué catálogo. Entonces yo voy a ir a catálogo de prueba. Sincronizar catálogo. Sincronización exitosa. Y ahora cuando me vaya para atrás. Me va a aparecer el producto de prueba 1. Con el código de barras que le inventé. Y el precio de inmediato. Si yo lo selecciono. Se me va a agregar al carrito. Y tengo habilitado el botón de pagar. Si abro el carro. Me lo va a listar acá. Y puedo pagar directamente. Me va a preguntar efectivo crédito débito. Y listo. También lo que puedo hacer es agregarlo de a varios. Entonces donde dice 1X. Es la cantidad. Y yo puedo poner acá por ejemplo que quiero 10. Guardar. Y quiero 10 qué. 10 productos de prueba número 1. Pagar 150 mil pesos. Si me voy al carrito me dice que son productos de prueba número 1. 10 por 15 mil. Pagar. Efectivo crédito débito. En caso que esté vendiendo varios de uno solo. Puedo hacerlo así. En vez de agregar 3, 4, 5 veces al mismo carrito entre comillas. Queda de esa forma. Entonces lo que voy a hacer ahora es agregar otro producto. Y después de eso vamos a ver el tema del inventario. Si se fijan entonces tengo producto de prueba 1. Y producto de prueba 2. Si quiero agregarlos al carro simplemente toco uno. Toco el otro. Y se suman de forma automática. Si quiero agregar mayor cantidad. Cambio acá el 1x por la cantidad que quiera. Toco el producto y se agrega. Lo cambio acá. Toco producto 2. Y se agrega. Y si me voy al carrito me muestra el resumen. Luego voy a pagar. Y hago el pago. Obviamente nuestro catálogo va a ser grande. Si tenemos muchos productos. Y podríamos demorarnos mucho en buscar de arriba abajo. Así que tenemos opciones para buscar esto. La primera opción es ingresar el código o producto. Donde nosotros podemos buscar acá. Por ejemplo yo voy a poner un 2. Y me encuentra prueba 2. Si pongo un 1. Me encuentra producto prueba 1. Si pongo cualquier otra cosa. Me va a buscar el producto que contenga ese nombre. También puedo ingresar el código de barra de forma manual acá. O si tengo una pistola de códigos de barra externa. Que se puede conectar por USB tipo C. O por Bluetooth. Puedo escanear el código de barra. Y me lo va a mostrar de forma automática. Como un filtro. ¿Vale? Otra opción. Es activar la cámara. Que acá tengo este botoncito. Que me activa esta camarita. Que es la que tiene en la parte de atrás la máquina. Y con eso yo puedo escanear códigos de barra. Ojo. Que la máquina Mini S. Incluye un lector de códigos de barra en la parte superior. Que es mucho mejor que esta cámara. Para escanear códigos de barra. Porque es más rápida. Así que cuando apretemos ese botoncito. Nos va a aparecer este lector de código de barra. De la parte de arriba. Y nos va a funcionar mejor. Ahora. Si yo escaneo el código de barra. Por ejemplo este. Me dice producto no he encontrado. Por supuesto. Porque no he agregado el código de la Monster a un producto. Pero si lo hubiese encontrado. Me muestra el producto. Y me lo agrega automáticamente al carro. Ahora. ¿Qué pasa con el inventario? El inventario nos va a permitir manejar las existencias de cada uno de los productos. Que nosotros tengamos. Y el inventario lo tenemos que gestionar directamente desde el espacio de trabajo. En espacio.harmel.com Nos vamos aquí. Y se van a dar cuenta que yo ahora estoy en productos. Y tengo acá la opción de inventario. Si me voy al inventario. Cuando yo tengo un catálogo nuevo. Debo activar el inventario. Así que vamos a pinchar acá. Activar inventario. Vamos a pinchar acá. Editar. Activar o habilitar. Luego aceptar. Le vamos a poner que es para todos los productos. Porque todos los productos van a tener manejo de inventario. Y le ponemos listo. Operación exitosa. Estamos ok. Ahora me puedo devolver acá. Acá con este. Y me va a aparecer. Órdenes de recepción. Y también me va a aparecer. Ajustes de inventario. Los ajustes son. Ajustes que yo puedo hacer de forma manual al inventario. Por ejemplo. Si ya tengo el stock. Y por primera vez voy a crear mi inventario. Puedo hacerle un ajuste. Y dejar los números en los reales que tengo. Si tengo una orden de recepción. Es por ejemplo. Si acabo de comprar un camión lleno de producto. Puedo poner una orden de recepción. Y agregar todos esos productos a mi inventario. Esto es para llevar un orden. Y te voy a explicar los dos. Si ponemos acá órdenes de recepción. Y pongo un más. Me está creando la orden de recepción. Fíjate que esta flechita es importante. Pero no la podemos usar todavía. Así que tranqui. Hoy día 22 recibí en esta ubicación. Ya. Con una guía de despacho. Número tanto. Que la emitieron el día anterior. Tal producto. Entonces supongamos que recibí productos de prueba 2. Así que voy a escribir prueba. Y voy a elegir ahí prueba 2. De este producto recibí 10. Y el precio que me costó fue 8000. ¿Listo? Así que son 80.000. Puedo agregar otro producto. Porque a lo mejor fueron varios. La idea por supuesto es tener los productos creados. Antes de hacer el tema del inventario. Recibí también productos de prueba. Le voy a poner que recibí 100. Y este vale 9.000. Listo. Ahora me voy acá a imagen. Puedo agregar por ejemplo una foto. De la guía de despacho real. Para tenerla respaldada en sistema. Y una nota. Por ejemplo si pasó algo. Si se dañó uno. Llego todo bien. Lo que sea. Listo. Me voy acá donde dice listo. Y se crea la orden de recepción. Pero eso no es todo. Porque la orden de recepción está en edición. Si yo me voy al catálogo. El stock disponible. Todavía va a ser cero para ambos productos. Lo que tengo que hacer es ejecutar la orden de recepción. Y eso lo hago pinchando la orden. Luego me voy acá donde dice evitar. Y se acuerdan que les dije que había una flechita que era importante. Bueno. Tocamos esa flechita y podemos poner esta orden. En espera. En tránsito. En conflicto. Recibida o cancelada. Cancelada es para que se anule. Pero recibida. Es para ejecutar todos los cambios. Y una vez que yo guardo esta orden. Y me voy al catálogo. Se van a dar cuenta que en el stock disponible. Me van a aparecer los 10. Y los 100. Y cada vez que yo haga una venta. Les recuerdo que. Primero tenemos que ir acá. Ir a configuración. Catálogo. Y sincronizar el catálogo. Cada vez que yo haga una venta acá. De estos productos. Se me va a descontar automáticamente. Del stock disponible que yo tengo aquí. Ahora. ¿Cómo hago los ajustes de inventario? El ajuste de inventario. Por ejemplo. Se puede ver a que se perdió uno. Se lo robaron. O se dañó. Cualquier cosa. Por ejemplo. No sé. Estoy vendiendo bandejas de huevos. Y una bandeja se me cayó. Tengo que eliminar una bandeja de huevos del inventario. Porque obviamente no la puedo vender. Me voy acá a inventario. Y donde dice ajustes de inventario. Entramos. Luego pincho más. Para crear un nuevo ajuste. Si se dan cuenta. Esto es súper fácil. Porque sigue el mismo patrón todo el rato. Aparece la misma flechita. En edición. Que es intocable. La fecha de ajuste va a ser el día de hoy. Acá me dice razón. Porque recibí. Aumento el stock. Recuento de inventario. Porque conté. Y resulta que el número estaba equivocado. Daño. Porque perdí alguna. O se dañó. O se rompió. O lo que sea. Pérdida. Ahí sí porque perdí alguna. O robo. Porque me robaron una. Ojalá nunca lijamos esa. ¿Ya? Daño. Por ejemplo. En ubicación. Tanto. Buscar producto. Vamos a buscar. El producto de prueba 2. Porque de ese. Perdí. Por ejemplo. 3. ¿Ya? Entonces. Vamos a pinchar ahí. Prueba 2. Y le vamos a poner cantidad. Menos 3. Y el nuevo stock. Automáticamente me lo va a dejar en 7. Ahora yo me voy aquí donde dice listo. Y pongo aceptar. Ojo. Que si yo entro a la orden. Todavía la puedo editar. Porque a lo mejor me faltó otro producto. Que también. Falló. Por ejemplo. No sé. Puedo poner prueba 1. Fíjense acá. Puedo poner prueba 1. Y que de este. Tengo menos 1. Porque lo conté mal. Venía en 99. Así que. Con una sola. Orden. De ajuste de inventario. Pueden ajustar. Todos los productos. En una sola orden. No es necesario que creen. Una orden para cada producto. ¿Vale? Una vez que eso está listo. Si se fijan. Nuevamente aparece. En edición. Y hay que ejecutarla. Así que vamos a entrar a la orden. Vamos a pinchar acá donde dice. Editar. Y luego de eso. La flechita importante. Que era intocable antes. Ahora la podemos tocar. A pendiente. Ajustado. O cancelado. Ajustado. Y listo. Aceptar. Y eso va a modificar de forma automática. Nuestro inventario. Si se fijan ahora. Yo me voy a catálogo. Me va a aparecer en stock disponible. 7 y 99. Porque desconté 3. Y 1. Y es así de fácil. Así de fácil. Ahora tips para esta cosa. Les dije que el catálogo se lo podíamos pedir a tú. Para que ellos lo creen. Porque si tenemos un catálogo que es demasiado extenso. Nos va a tomar mucho tiempo crear producto por producto. Marca por marca. Categoría por categoría. Entonces. Acá nosotros en productos. Cuando estamos dentro de nuestro catálogo. Tenemos un botoncito arriba que dice. Solicitar importación de catálogo. Pinchamos ahí. Y nos va a aparecer esta página. Donde dice que. Tenemos que. Abrir esta plantilla de referencia. De Google Sheets. Y esta plantilla la vamos a descargar. Entonces vamos a pinchar acá. Archivo. Descargar. En formato de Excel. Listo. Una vez que esté descargada. Vamos a abrir esta plantilla. De formato Excel. Que ahora sí va a ser modificable. Y acá nosotros podemos. Listar nuestro inventario. Entonces yo puedo poner acá. Por ejemplo. Esto viene por defecto. Coca-Cola de litro y medio. Bebida de fantasía. El peso del producto. Que no es necesario. Si no le gusta ponerle peso. Lo borran y chao. Si es que no es necesario para su negocio. El precio del producto. El precio costo. Si es exento de IVA o no. Se le pone. Sí. O no. S o N. Luego el código SKU. El código de barras. Si el producto está activo o no. S es sí. N es no. La marca. Y la categoría. Creamos todo nuestro inventario hacia abajo. Con la cantidad de productos que queramos. 100, 1500. Lo que sea. Y una vez que tengamos eso listo. Guardamos este archivo Excel. Entonces yo ahora lo voy a guardar. Voy a cerrar el Excel. Y volvemos a la pantalla de Home. Aquí. Vamos a pinchar. Adjuntar archivos. Y vamos a adjuntar esa plantilla. Que acabamos de crear. Y llenamos el resto de los datos. Eso es todo. Le ponemos enviar. Y esto va a enviar este archivo a la gente de tú. Que en más o menos dos días hábiles. Te dejan todo el calendario. El catálogo cargado a tu espacio de trabajo. Y después lo único que te queda es hacer la gestión de inventario. Un ajuste de inventario. Revisas cada producto. Le pones el valor de la cantidad que tengas disponible. Y listo. Esta forma es súper fácil y rápida. Porque no lo hacemos nosotros. Simplemente listamos todo. Que es más fácil listarlo en un Excel. Que crear producto por producto. ¿Vale? Una vez que tengamos el catálogo listo. Nos va a aparecer acá en la lista de catálogos. Con el nombre de catálogo que nosotros hayamos puesto en el formulario. Y vamos a poder ver todos nuestros productos listados. Con las categorías creadas. Con las marcas creadas. ¿Vale? Y una vez que eso esté listo. Simplemente nos vamos a inventario. Creamos un ajuste de inventario. Y subimos o bajamos el stock de cualquiera de los productos que tengamos disponibles. Es así. Así de fácil. Una vez que tengamos todo eso listo. Simplemente nos vamos a nuestra maquinita. Y les recuerdo. Pinchamos acá. Por defecto está calculadora. Así que pinchamos catálogo. Vamos al más. Configuración. Catálogo. Elegimos nuestro catálogo. Y ponemos sincronizar. Nos vamos para atrás. Y nos va a mostrar absolutamente todos los productos. Podemos escanear por código de barra. Podemos filtrar por nombre de producto. Y después simplemente cobrar. Es muy fácil. Y yo sé que les debía este video hace mucho. Pero la verdad es que me había tomado un poco de tiempo. Porque el espacio de trabajo no es tan intuitivo para trabajar. De hecho esa flechita para abajo. Yo veía que las órdenes quedaban en edición. Y que no se ejecutaban nunca. Y yo decía a lo mejor le toma tiempo. Y después me di cuenta que esa flechita se podía clicar. Y ponerle completar o listo el botón verde. Y después que se ejecutara la orden. Entonces el sistema a pesar de que es fácil de usar. No es intuitivo para alguien que nunca ha tocado esta cuestión. Y es por eso que estoy haciendo este video. Así que nada. Espero que con eso les haya ayudado a crear su catálogo de productos. Y a gestionar su inventario. De esta forma van a poder hacer ventas mucho más fácil. Les recuerdo a todos los prestadores del servicio. Como por ejemplo los odontólogos. Que de verdad muchos odontólogos me preguntaron por este tema. Para poder cobrar con esta máquina. Cómo creaban los procedimientos o los servicios en el catálogo. Sin necesidad de ponerle stock ni nada. Porque si no creas el inventario. Cada producto es infinito. Entonces lo vas a poder agregar 500 veces y nunca se va a acabar. Esa es la gracia de los servicios. Así es como lo hacen. Pueden crear su catálogo de servicios. Dejarlo en la maquinita. Lo tocan. Le ponen pagar. Y listo. Y la gracia es que pueden tocar varios. Y cobrarlos todos de una sola vez. Sin necesidad de estar escribiendo. Sin necesidad de estar calculando precios. Ni nada por el estilo. Así que si necesitan también cambiar el precio. Cambiar las cantidades. O lo que sea. Lo hacen todo directamente desde el espacio de trabajo. Tal y cual como les enseñé. Así que por último. Y si llegaron hasta acá. Si te gustó este video. Déjalo un like. Suscríbete a este canal. Y si el video te sirvió. Y de verdad te va a dar una ayuda gigante. Ayúdame tú también. Abajito de este video. Hay un botón que dice. Gracias. Si tú lo pinchas. Puedes dejar una adoración al canal. Y con eso me ayudas un montón. Así que chicos. Ahora sí me despido. Denle uso a esta cuestión. Porque es una herramienta súper potente. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.